de renombre y a cobrar la falta viene Gael Danik número 13, jugador de El Rhin de Francia ¡Paro! ¡Cabezazo y el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Gol de Herbe Puñet! Gol de Francia poniéndole número a la casa Francia está adelante, Irán bajó los brazos Francia aprovecha y se va al frente 1 por 0 al minuto 55 de acción Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe Herbe Puñet mete así el 1 por 0 tenía que llegar la jugada es por medio del remate con la cabeza el servicio de Gael Danik y así no pudo estirarse de más a más Gashemi el arquero iraní, el cuadro de Francia está adelantándose en el marcador 1 por 0 después de 45 minutos entre Saed Lotfi, también está Bexé, también aparece Matthew Delpierre es el número 2 Delpierre, gran rematador con la testa este es Puñet, cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Bexé! y después esta serie de acrobacias para festejar el segundo gol de Francia primero de Philippe Bexé se va adelante, ahora sí Francia finalmente el equipo francés hace valer su condición de favorito solo llegó Bexé remata muy bien picando la pelota hacia abajo adelante está el conjunto de Europa sobre el asiático, te escuchamos Mauricio Sayun Philippe Bexé había provocado el tiro de esquina después de un disparo que estuvo cerca de meter a la portería rival lo hace en esta segunda oportunidad con la cabeza picando muy bien el esférico jugador de 19 años de edad participa en el Auxerre de Francia viene por el conjunto galo que ya se pone al frente 2 por 0 han sido los únicos en el terreno de juego insisto en esta segunda parte bueno, finalmente el equipo de Francia consigue ya con ese peso específico e intentaba hacerla entre 4 francamente muy difícil y aquí está el señor que firmó el segundo gol Bexé viene Zizé, Zizé qué error de Zizé llega, llega ¡Gol! de Zizé y esta acrobacia es para celebrar el tercer gol de Francia que ahora sí está desbordado está jugando como debería desde un principio mostrando esa técnica mostrando por supuesto las ganas de trascender eso sí desafortunadamente contando con la colaboración de la saga iraní aquí le da un tremendo pase era Mamodresa Souri el hombre que era Lotfi no, era así efectivamente era Salet Niyah Mostafa Salet Niyah quien le arrebata el esférico prácticamente a su arquero Abbas Gashemi y le da un pase excepcional a Zizé que lo aprovecha de esta manera y que celebra así también de esta forma Mauricio Sayun y se acuchilló solo el conjunto iraní dos representantes asiáticos que entraron en acción el día de hoy el día de ayer China ganó uno por suelo aquí está lo que comentábamos Zizé, Zizé se tardó Zizé dispara gol de Zizé gol de Gibril Zizé Zizé Zizé, Zizé, Zizé por el cuarto ya lo comentábamos estaba apostando Francia por un contragolpe y por la velocidad de este hombre y no nos hace quedar mal aquí a pesar de la falta que parecía le cometía a Lofti alcanza a sacar su disparo nada puede hacer Abbas Gashemi Francia gana cuatro Irán cero a través de DirecTV una capacidad físico-atlética impresionante Zizé a terminar este partido estamos cerca ya del minuto noventa de acción tiempo corrido viene otra vez Francia viene Zizé quiere quinto Zizé gol de Zizé gol de Francia gol de Zizé este señor responde al nombre de Zizé lleva tres y se pone por si fuera poco rápidamente en la punta de la clasificación de goleo individual al convertirse la gran figura de esta primera ronda vea usted la forma de definir gran servicio el arquero Abbas Gashemi solamente como espectador buen servicio por cierto de Gael Danik y la forma de definir de este moreno que por lo pronto es líder de goleo te escuchamos Mauricio Sayun y le dijiste bien señor a pesar de sus 18 años de edad tenemos que llamar